Escuché el sonido de mi voz y la palabra con coherencia que pega directo en tu mente Esto es improvisado y se siente porque se ve en cada paso de ese lente que me está observando El obturador es grande, el mío es pequeño, lo estoy abriendo más, observando más luz y enseño Hago de fotografía en este empeño, porque sabes que puedo salir y no es porque me fumo leño O que hable tonterías, estoy hablando de coherencia mamma mía La educación me ha sacado de donde estoy de todo el fondo No quiero sorprender a nadie, yo no me escondo Con mi voz o con todo lo que pude hacer, con lo que no busco a Dios y con lo que sé que reconocer El dolor de mi alma y lo que duele, otra vez en esto, sabes esto que no es un CD Solo es improvisación que no cede, pero nunca retrocede, aunque no lo quieren Veme, otra vez entretengo a la gente y veme Que te cuelgo los que me de enero a ti siempre, veme Que la gente no me teme y veme, otra vez en la promo que sabes que se hace Pase lo que pase, estaré dispuesto a hacer lo que me digan en esta verdad El sexto